es muy grave es realmente grave y más sabiendo de primera mano que esto ha sido tal y como comentáis lógicamente pero en cuanto a lo que ha pasado y en cuanto a lo que no se ha contado qué cosas no sea con no se han contado que se deberían de saber que se podían contar para qué no sé en beneficio o en contra de todo lo que ha pasado referente a los terremotos referente a los rescates ricardo por favor mira yo creo que hay muchísimas cosas malas muy malas y muy 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 triste es la ineficiencia de algunas autoridades no todas te vuelvo a aclarar la ineficiencia de los sistemas operativos no todos te vuelvo a aclarar la ineficiencia de nosotros mismos como mexicanos en el momento y la ineficiencia de nuestro gobierno la ineficiencia de muchas cosas pero yo preferiría en lugar de entristecerme por tanta ineficiencia hablarte de lo maravilloso que es ver a la gente trabajar alguien alguien decía que aquí dentro de este país que los millennials no sé si ustedes también tengan millennials en españa que los millennials que no servían para nada estuvieron cargando cubetas y todo esto y que y que demostraron que se pueden organizar igual o mejor que nosotros y yo creo que en los millennials yo tengo hijos de entre 16 y 26 años este pues deberían ser millennials no y a lo mejor si lo son pero son por mi culpa por mi educación porque les di más de lo que debía cuando mi padre me decía que no les diera tanto que fuera más cauteloso y menos de los que nos exigieron a nosotros etcétera etcétera entonces los millennials desde mi punto de vista son un producto de una generación que no supimos cómo actuar con nuestros hijos pero lo que sí vi es no vi millennials vi seres humanos jóvenes con una capacidad organizativa como la tuvimos nosotros en el 85 porque también en el 85 falló el gobierno falló todo y la gente que estaba a cargo de ahí surgió el grupo de topos que actualmente es el más importante que tenemos en la república es el más reconocido a nivel internacional y el grupo de topos surgió porque no me acuerdo cómo se llamaba este señor era un señor chiquito chaparrito que él solito encontró más de 150 personas en el terremoto del 85 ese solito era un señor de 60 o 50 años ya era un señor grande y sin embargo se la rifó sin equipo sin conocimiento y sin nada y lo entrevistaban todos lados porque el señor logró hacer esas cosas y eso es lo maravilloso que sale de todos estos problemas gente como ese señor porque ahora los topos es una institución y una institución que respaldan muchas asociaciones internacionales entonces lo más maravilloso de todo esto no es hablar de lo malo que fue porque hubo muchas cosas malas pero que hubo bueno mucha gente joven y grande y vieja como decía ricos y pobres mano a mano en las cubetas pensando cómo ayudar a mi hermano me estaba comentando porque él pues él vive allá en la ciudad de méxico este él estaba cooperando para tratar de sacar a los papás de un amigo suyo no y ni siquiera estaba tan cerca como nos tuvimos nosotros del colapso él estaba a 200 personas pasando cubetas y de repente estuvo a 50 personas pasando cubetas pero pasando cubetas y era fue su aportación y como eso hubo muchísima gente no sabes cuánta gente que solamente quería estar por ayudar qué pasó como resultado de todo esto que los grupos de rescate los muchachos que estaban preparando a sus perros que tenían perros que podían detectar no dormían estaban 48 horas de pie tratando de trabajar porque querían seguir ayudando imagínate lo veo desde otro punto de vista imagínate una persona que está entrenando durante años y años y años y no hay una catástrofe de este tipo no pues qué pasa que está en disneylandia técnicamente está en disneylandia y lo único que quiere es poder aportar porque estuvo entrenando años para esto con su perro no entonces hubo gente que no dormía y que se aventaban 48 horas y que llegaban por un refresco a la federación o al centro de mando y se regresaban a seguir trabajando y que nada más había un llamado y ya querían irse otra vez esa gran voluntad esa fuerza férrea de ayudar a los demás eso es lo que debemos de exaltar y de enaltecer en este momento de los mexicanos y de los extranjeros y de la humanidad que sí tenemos lo más importante y él y lo que debemos de 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 ensalzar es que como como seres humanos hay mucha gente que todavía sigue siendo ser humano que todavía quiere salir adelante por su comunidad por su sociedad que todavía cree en la bondad y en el trabajo y lo que pueda aportar a para que los demás crezcamos entonces yo para mí eso es lo más importante y lo que tenemos que tener como resumen es muy penoso que haya pasado lo de frida y lo de todas estas cosas es muy penoso es muy penoso que salga a la luz además la gran corrupción porque además la mayor parte de los edificios se cayeron son edificios con menos de tres años de construcción o cuatro entonces viene un conflicto fuerte porque porque es por corrupción que se están cayendo porque no hay medidas adecuadas porque alguien firmó esos contratos porque alguien participó entonces se vienen muchos conflictos que no sé cómo voy a resolver el gobierno pero eso no es importante al final de cuentas los países no están hechos por gobiernos están hechos por ciudadanos y lo más importante de todo es que nuestros ciudadanos sacaron la casta se se pusieron las pilas trabajaron hombro a hombro y gracias a una colaboración de veras no tienes idea cuánta gente estamos coordinando porque no estamos coordinando a los 40 o 50 grupos de personas como sus perros a los equipos estamos coordinando gente que los transportar a que los almacenar a que los alojara que les diera de comer que les llevara que coordinar a si la información era correcta que es que que fuera al lugar a ver si la información era correcta que tiene el director del evento que coordinar a si lo que nos estaban diciendo era cierto que coordinar a si no había llegado ya otros a otro binomio otro equipo de trabajo porque ya habían mandado porque la gente asustada hablaba a quien fuera y hablaba y hacía 10 llamadas es que en tal lugar hay una persona atrapada porque esto familiar y es entendible entonces de repente había cinco equipos de perros trabajando en el mismo lugar para el mismo llamado no entonces tratábamos de ver hasta eso entonces coordinamos de veras con cientos de personas con cientos de personas y yo creo que todo eso fue de buena voluntad norma también estuvo apoyando mucho o sea no no sabes podríamos hacer una lista de más de por lo menos en mi caso de 300 personas que estuvieron ahí al pie del cañón y eso es lo más bonito y lo que sí desde mi punto de vista debemos exaltar de como resultado de este acontecimiento jesús algunas palabras que decir mirad yo sí yo creo que de corazón me pasó este fin de semana pasado hubo una prueba que la federación que no fue al mexicano organizó de perro de protección y tenía el único objetivo de seguir reuniendo y recorriendo víveres para los damnificados que hubo muchos sentimientos encontrados ahí porque me tocó juzgar a perros que habían rescatado personas que habían encontrado vida que habían encontrado muerte después de que tú vives y convives con estos perros y todo lo que hicieron por tu comunidad y tu país de juzgarlos fue difícil obviamente por ahí lo tuve que manejar de otra manera pero algo es muy importante hay que reconocer que no sólo las instituciones gubernamentales u oficiales fallaron fallaron también los particulares muchas y que la gente no se haya esperado a que su institución reaccionara sino que tomó iniciativa propia y lo empezó a hacer y entonces se crearon instituciones temporales porque a final de cuentas como menciona ricardo 300 personas coordinándose por el medio que sea por teléfono por el que sea resulta ser una institución espontánea entonces si hay que agradecerle a toda esa gente que no esperaba que su institución su asociación respondiera sino que agarró los seres agarró su cartera agarró sus manos y empezó a ayudar a esos les debemos mucho reconocimiento a esa gente que que cuando salías de la zona cero se te acercaban a darte las gracias que le aplaudían a los equipos caminos a la gente que te daba un café se acercaba para darte café refresco porque ellos no cargaron ellos no se ensuciaron las manos en ese aspecto pero tampoco durmieron tuvieron en pie a todos los que si no hay ninguna labor que haya sido mayor o menor que otra porque si no hubiera existido ninguna de esas no se hubiera podido hacer nada pero es bien importante recalcar que una vez más como hace 32 años las personas respondieron o sea fue cada persona cada individuo eso es importante resaltar sí sobre todo en ocasiones como esta aquí por ejemplo en este país no lo hemos vivido por suerte pero claro ahí es cuando realmente se ve el mano a mano la gente como se ayudan unos a otros luego las ayudas que habéis tenido de fuera también en este caso otros países que se vuelcan en lo que comentaba a principio de la entrevista ricardo económicamente haciendo ayudas bueno se ve realmente que como todo el mundo se vuelca a una labor que es tan sencillo como sacar a todas las posibles vidas que todo el mundo pueda colaborar lo que hablábamos antes con julio gente incluso minusválidos en silla de ruedas transportando cubos con con piedras de los derribos o sea yo lo he visto y las noticias que yo he visto nada porque yo he visto lo que se filtra en la prensa internacional en los medios de comunicación realmente aquí sí importa pero no importa lo suficiente como se debiera dar una repercusión y dar una importancia mucho mayor como es un una catástrofe de esas características habéis tenido un país que prácticamente zonas se han venido completamente abajo y y toca una gran labor después de todo lo sucedido de todos los rescates de toda la colaboración toca volver a empezar de nuevo todas esas familias que se quedaron sin casa y luego las pérdidas familiares de amigos de vecinos de eso es un caos es un caos completamente julio estábamos comentando hace un momento con los compañeros en el tema de lo que se contó y lo que no se contó y que se debiera de saber cosas que no se contaran qué parte sacas tú de positiva negativa a todo lo que es la labor de rescate bueno la parte más positiva fue la unión la unión de género de razas de edades de todo el mundo fue impresionante por ejemplo estar ahí en el en la zona cero como como le venimos diciendo y que médicos se acercaran a apoyar a todo el mundo al que habían cansado lo lo jalaban y le daban un suero oral o le daban alguna alguna medicina para sentirse mejor había gente que yo supongo que su oficio es ser masajista y le daban masaje a la gente que ya estaba muy cansada o gente que simple y sencillamente preparaba comida y llevaba de comer y de comer y de comer a toda la gente que estuviera ahí era impresionante la cantidad de ayuda o sea de ver a la gente que quería ayudar en lo que sabían hacer pero de ayudar eso fue lo más maravilloso y lo que lo más negativo pues en mi caso ver como animalistas es que no les puedo llamar animalistas porque no no es el no es lo correcto es gente enferma es gente muy loca ver cómo le escupían a los manejadores de los perros y les decían que no eran que no son nuestros esclavos que por qué arriesgar la vida de los perros por salvarla de los humanos que esto era problema de los humanos y que nosotros nos arregláramos como pudiéramos eso por darte un ejemplo fue algo que me partió el corazón darme cuenta cómo se puede transversar la la realidad como para mucha gente es mejor decir pues como decimos en méxico les llaman ninis a los jóvenes que ni estudian y trabajan entonces ahora ya no sólo van a ser los jóvenes ahora también hasta los perros si me explicó entonces eso me dio me dio mucha mucha tristeza y que ahora esa misma gente va con la banderita navegando de que ah bueno es que los perros rescatistas pues eso sí pero todos los demás no si me explicó entonces es cuando dices bueno pues deja de engañar a la gente y y pues mejor cállate no porque no yo yo lo dije abiertamente en mis redes sociales yo dije esta gente que tanto está quejando de que trabajamos con los perros yo no los veo sucios yo no los veo sacando gente de los escombros yo no los veo llevándole comida a sus congéneres ni siquiera eso en fin esa es la parte que a mí me da mucha mucha pena digo yo yo de veras salí y salí con con la con la mentalidad de que si me hubiera pasado a mí en lo particular que mi familia estuviera enterrada entre escombros pues me hubiera gustado que mucha gente participara y ayudara exactamente por eso yo lo hice porque de alguna manera tenía que dejarle el ejemplo a mi hija que tiene que va a cumplir cuatro años apenas que algún día que vea esta entrevista o que vea todo lo que pude participar que se dé cuenta que que su papá antes de que ser una persona cerrada por decirlo así antes antes de ponerme a mí tengo que poner a mí a mi gente a mi sociedad a mis vecinos a mis amigos aunque no los conozca y en este en este evento particular tuve la oportunidad de conocer muchísima gente maravillosa y bueno no se diga estos dos señores que que estuvieron al pie del cañón de forma impresionante no y es fantástico es fantástico sobre todo escucharos relatar todo esto en primera persona a gente que lo vemos en la lejanía no que ya nos causa un estrago nos causa una sensación brutal de desasosiego de querer incluso ayudaros a vuestra comunidad de alguna manera y que no se paran tantos kilómetros de distancia y no estar ahí para echar un cable es frustrante también a veces porque somos realmente nos une nos une realmente nuestra especie humana y es igual que os ha pasado a vosotros es natural también es instintivo en nosotros sobre todo en la gente que realmente tenemos medios o tenemos posibilidad de decir oye yo quiero ayudar a los demás el aportar Jesús creo que tenías una anécdota que nos querías comentar hace un momento mira esto que comenta Julio Ricardo es bien chistoso yo siempre he dicho que los perros de trabajo es la especie más evolucionada que existe y que yo no tengo ningún reparo en defenderlos como sea porque si en algún momento un perro de trabajo puede evitar que rapten a una niña que después la van a vender porque la van a violar para eso son porque no quiero ver cualquiera de estos fanáticos extremos y van a ser capaces de poder salvar a la niña un perro si puede y esa filosofía es unión eso que le tocó ver a Julio que estos extremistas les escupían a los manejadores siendo que estaban salvando semejantes también hay que resaltar como dice Ricardo la parte buena hace dos días yo trabajo justo para mi mala suerte yo trabajo justo en las calles donde fueron hay como seis como cuatro edificios que se derrumbaron aquí en tres cuadras de la redonda estando en la tienda comprando un café una señora le dice a la de la tienda que es gratis que ella lo paga el mío dije por qué me volteo no conozco a la persona y sigo sin entender por qué la señora reconoció un tatuaje del día que estuvimos Ricardo y yo ayudando a los binomios resulta ser Richard que era una de las señoras que nos dio café que se acercaron cuando estábamos por el cárter Pilar con la jarra esa grande de café y me reconoció por los tatuajes dice el de los tatuajes eres tú gracias era una vecina de esta semana esa anécdota creo que es como que te vas a la tumba esa unión es eso que no todos pueden contar porque no todo es malo hay cosas que son muy buenas y ese grado de unión en el que puedas reconocer a una persona aunque la hayas visto 30 segundos es es impresionante reconocer como el pueblo mexicano se puede unir por supuesto así debería de ser en todas las sociedades y en todas las culturas cosa que lamentablemente no pasa no pasa y luego pues tenemos que ver las noticias países enfrentados guerras cuestiones políticas que no llevan a ningún sitio son cuestiones meramente económicas para hacerse con el control de pues ya sea de medios de control de población o medios de petróleo o bueno ya sabemos factores económicos pero realmente los que tenemos que estar unidos somos los pueblos somos entre nosotros para que en ocasiones como esta en la situación que vosotros habéis vivido todos estemos ahí al pie del cañón y lo que comentabais hace un momento no me acuerdo que compañero lo decía que nadie sea más que nadie que nadie sea menos que nadie lógicamente para terminar me gustaría preguntaros yo sé que estáis colaborando estáis creando el instituto mexicano pro bienestar animal Ricardo explícanos en qué consiste y qué está construyendo qué es lo que está haciendo a favor de los perros de búsqueda y rescate mira el instituto lo crease en el 2013 con la finalidad precisamente de combatir desde un punto de vista inteligente y consensado a los extremos estos radicalistas de la producción animal en mi ciudad y en el estado se empezó a dar un grupo que se llamaban los abogados animalistas y estaban decomisando perros y estaban haciendo cosas totalmente ilegales dentro de sus actividades como asociación civil entonces el gobierno del estado me pidió que colaborara en el tema entonces se creó este instituto y la propuesta fue hacer programas propositivos que tuvieran que ver con el medio ambiente y con la sociedad entonces hicimos programa pusimos a trabajar el perro buen ciudadano el perro mochilero hicimos programas en donde se integrara la sociedad la situación a final de cuentas es que tristemente pues los gobiernos cambian cambió el gobierno y cerramos el instituto porque ya nos estaba dando el seguimiento resultado de este de este instituto de nuestra colaboración fue que ayudamos a modificar el el reglamento no, no el reglamento la 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 ley del estado para la protección animal y los reglamentos de la ciudad de Tijuana de Ensenada y de Mexicali por un ejemplo el el reglamento que nos entregaron de protección aquí en la ciudad tenía 92 artículos bastante malos hechos con las patas entregamos un reglamento con 250 y tantos artículos que estaban consensando todas las actividades de todas las personas involucradas en la cuestión del animal porque además la protección animal no más tiene que ser para los perros no tiene que ser para todas las especies animales ya sea domésticas o salvajes que tenemos a nuestro alrededor entonces ahí surgió el instituto como una propuesta con actividades propositivas que integran a la comunidad y que llegan hacia todos lados sin discriminar ningún tipo de actividad ni ningún tipo de pensamiento entonces ahora antes de esta catástrofe estábamos trabajando en reactivar el instituto porque se está volviendo a poner mira el problema está en que cada seis años hay que estar bueno eso es nuestro periodo electoral cada seis años hay que estar peleándose con esta gente y con los diputados y con los senadores y con los regidores y con los presidentes municipales y con los gobernadores para que no pasen leyes que no deben etcétera etcétera ¿por qué? porque a final de cuentas estos animalistas son solamente un grupo de zombies que obedecen a alguien que es inteligente que los agrupa y entonces venden esas votaciones entonces negocian con los políticos y te dicen bueno pues en tu ciudad tenemos 30 mil votantes y si votas por esta ley pues te lo damos entonces es una negociación permanente ¿no? a final de cuentas aquí en México llegó un grupo que originalmente venía de España que era Animal Naturalis que estaba liderando un tal Frank Yuti y ahora se cambia a Animal Heroes ellos ya sigue liderándolo este señor Frank Yuti pero este señor este sí está muy espeso porque trae apoyo económico está generando apoyos económicos en diferentes estados y están tratando de hacer leyes como decía Julio y Jesús que están pensadas con las patas pero que además están afectando a muchos otros entonces tratamos de retomar el instituto porque pensé que podía ser útil para todos y pues tuvimos una excelente respuesta muchísima gente nos empezó a buscar estábamos en Expocan Julio y yo platicando del instituto un día antes del tema y Julio me acaba de decir que se ha querido integrar a trabajar en los proyectos cuando pasó el temblor la realidad es que nosotros ya teníamos proyectos sociales importantes y educativos pero el resultado de este terremoto fue entender que nos hace falta educación cívica y educación en el tema de la catástrofe y que nosotros como profesionales en la cuestión del entrenamiento tenemos la capacidad de hacer perros de rescate sin ningún problema y que además conocemos los protocolos internacionales de los procedimientos que se deben de seguir entonces el instituto hizo una propuesta de generar un sistema nacional para perros de rescate en donde se hagan tres niveles el primer nivel es un nivel invitacional para un perro de rescate vecinal en donde cualquier vecino pueda tener a un perro entrenado para localizar que esa es la parte sencilla hacer que un perro localice a una persona es lo más sencillo utilizar la nariz del perro es el órgano más eficiente que tiene entonces no tiene ningún conflicto hacerlo en un segundo nivel esto sería nada más un nivel de invitación porque además el primer respondiente ante una situación siempre es el vecino que mejor que sea un vecino que tenga un perro que tenga una capacidad mejor que otra para llevar a cabo una labor de rescate entonces en este nivel invitacional se les empieza a educar a estos vecinos sobre el tema de la catástrofe para que en un segundo nivel se les exija primeros auxilios manejo de catástrofe manejo de crisis o sea ya haya una preparación más eficiente para el perro se le exijan además pruebas de obediencia y de control y de agilidad más específicas para que en un tercer nivel puedan hacer acabar haciendo IRO o uno de los sistemas internacionales que avala en los grupos internacionales de cuerpos de rescate pensamos que fuera IRO a final de cuentas porque IRO pues está avalado por la FCI y además por la ONU a través de INSAGAR como procedimiento del usar entonces la idea es que tengamos un sistema nacional que podamos poner para que lo puedan utilizar todas las personas que quieran integrarse de manera voluntaria a la cuestión de educar en el tema de la educación de catástrofe para que todos estemos mejor preparados creemos sinceramente que si el instituto se formó con la finalidad de educar pues que nosotros eso lo platicamos los tres en una junta antes de que yo me regresara a Tijuana y llegamos a esa conclusión que lo ideal sería hacer algo importante para nuestro país porque pues ya hemos hecho cosas deportivas interesantes y juzgamos y hacemos y competimos pero lo más padre sería o lo más importante sería ahora aplicar toda esta energía y todos estos conocimientos y toda esta posibilidad que vimos que tenemos entre los tres para lograr objetivos más dirigidos hacia la comunidad y más dirigidos hacia el beneficio de nuestro país exacto exacto es lo que tú dices Ricardo es fundamental que podáis aportar para la comunidad y para vuestro país sobre todo en eventos como este y más expuestos expuestos tal y como y como estáis pues nada amigos ya llevamos un buen rato de entrevista ha sido un verdadero placer ha sido un gran honor sobre todo el conoceros a cada uno de vosotros empiezo despidiéndome por Jesús Guevara Jesús un verdadero placer muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en la entrevista al contrario Mario muchas gracias muchas gracias por tu interés y por haber contactado y podido coordinar las agendas contigo sabemos que para ti ya es bastante noche muchas gracias no para nada para nada muchas gracias a ti Julio Julio Cohen muchísimas gracias de verdad que niña más guapa que tienes muchas gracias de verdad un placer no hombre gracias a ustedes que nos dan el espacio y gracias por haberte puesto en contacto con nosotros de veras te agradecemos mucho tu tiempo tu esfuerzo el cambio de horario las desmañanadas que te diste por poder platicar con nosotros de veras muchas gracias no gracias a ti de verdad Ricardo Ricardo Foresteri de nuevo un placer enorme conocerte también a ti y y lo dicho muchísimas gracias gracias a ti gracias a todos los que participaron gracias a tu auditorio y gracias por la oportunidad de expresar las grandes ganas que tenemos de trabajar en nuestro país de nosotros tres como instituto de otras personas que están también dentro de la organización que no están que están en otros lugares pero que están participando pero muchas gracias por esta oportunidad de hacernos el honor de permitir expresar nuestras ideas y nuestras propuestas a favor de la sociedad no como no es un gran honor y sobre todo aquí tenéis a vuestra disposición tanto cualquiera de vosotros tres ya sea como entidad o a nivel individual tenéis aquí todos mis medios mis canales para hacer público cualquier tipo de propuesta cualquier tipo de actividad cualquier tema que queráis exponer un día simplemente pues bueno tenemos un grupo que tenemos ya creado los cuatro en el cual estamos en contacto y cualquier día que queráis hacer un tema independientemente o en grupo como ha sido esta vez que ha sido un poco difícil por parte de todos lógicamente concretar la agenda de los cuatro es complicado y más viviendo en países completamente lejanos es mucho más difícil todavía pero aún y así aquí tenéis vuestra casa y cuando vosotros queréis sois bienvenidos lógicamente y para mí será un verdadero placer así que lo he dicho muchísimas gracias a los tres y nada y nos vemos pronto y a vosotros amigos ya lo habéis visto la colaboración del pueblo el mano a mano que todo el mundo ponga de su hombro genera y crea que a nivel de un evento de tal magnitud como ha sido como ha sido este de los terremotos de México la gente se apoye trabaje para poder llevar a cabo encontrar vidas encontrar no vidas pero sobre todo a intentar que se normalice la sociedad y se normalice una situación tan complicada como ha sido esta y dicho esto si os ha gustado el programa darle like suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto chau 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 chau